Un oír, por favor. Tiene la palabra la diputada en segunda vuelta, por 30 minutos, Zulay Rodríguez. Buenos días a todos mis colegas. Escuchando las intervenciones tan interesantes con el tema tan complejo de la descentralización, hay muchas expectativas en este momento de que a través de la descentralización nosotros vamos a lograr una verdadera autonomía con el traspaso de los fondos fiscales tributarios y los ingresos que pueda recoger el gobierno central para poder entonces que estas obras le lleguen verdaderamente a las comunidades que lo necesiten. En este momento realmente tengo una gran preocupación. Y esta preocupación es porque estaba anotando en las cifras que estaba dando el alcalde Blandón, el cual señaló que en el distrito de Panamá, que es donde más se recauda impuestos con la recolección de los impuestos de bienes inmuebles, el mismo incentiva el cobro de las morosidades por parte del MES para que a través de lo que se estableció en la exposición de motivos se puedan poner al día personas en el pago de los impuestos que actualmente no tributan o no pagan. Y que para esto se necesitaba y se estaba pidiendo que se expidiera el certificado de paz y salvo para obligar a la gente a pagar. Sin embargo, nosotros, entre las propuestas que hemos presentado, esta es la eliminación del certificado de paz y salvo del bien inmueble, porque cuando nosotros estamos señalando con la eliminación del 112 y del 113, este certificado de paz y salvo no se puede expedir por parte del municipio porque el impuesto del bien inmueble queda como un impuesto de la nación, no como un impuesto municipal. Por lo tanto, solamente el MES podría expedir este certificado. Así que, de esta forma, el incentivo siempre quedará a cargo del MES o de la NATI, que es la que tenga que censar cuántas casas, cuántas fincas, cuántos terrenos y cuántos apartamentos no pagan este impuesto o no tributan. En este caso, en las cifras que usted mencionó, señaló que iban a recibir producto del bien inmueble por parte del municipio de Panamá 68, perdón, 175 millones de dólares, pero con la forma intersolidaria municipal que usted le tenía que distribuir a los demás alcaldes quedaba en 68 millones de dólares. Yo no le voy a tomar los 175, sino los 68 millones que a razón de cuatro años estarían dando 272 millones de dólares. Y que el presupuesto del municipio de Panamá en recaudaciones tenía 108 con una expectativa que podía ser mayor, pero yo voy a tomar la cifra por cuatro años, serían 432 millones de dólares. Y que producto de las morosidades, eso sin tomar en cuenta de las morosidades, de acuerdo al artículo 52, hay 400 millones de dólares que no se han tributado o no han podido recoger o no han podido recaudar a través de lo que sería el Ministerio de Economía y Finanza. Lo cual sumaría en este momento 1.104 millones de dólares. Esta es la cifra. Yo le quiero señalar al alcalde Blandón que de verdad que uno tiene que ser equitativo y justo. La mayor recaudación es cierto del impuesto del bien inmueble que prácticamente es la única fuente de financiamiento. Es cierto que está en el distrito de Panamá, pero también está en el distrito de San Miguelito. Y en San Miguelito hay muchas personas que viven en pobreza extrema que actualmente no pueden pagar el impuesto del bien inmueble porque muchos de ellos heredaron la casa de sus padres, de sus abuelos y ustedes no los pueden tasar en este momento. Yo me voy a oponer a eso. Y yo estaba viendo la ley 8 del 2010 que usted aprobó cuando estaba en la Comisión de Hacienda donde usted fue el que conjuntamente con otros diputados, en este caso Jorge Alberto Rosas, Freddy Torres que salvó el voto y otros diputados de su bancada fueron los que aprobaron los nefastos reavaluos. Que ahora esta asamblea tiene que echar para atrás porque ustedes no han querido eliminar, pero tienen suspendida esta ley 8 del 2010 donde ustedes aquí hablan de apremios corporales, ejecuciones y remates. Porque eso realmente no se acuerdan. Y lo pueden hacer también a través de la DGI, pero con un recurso de apelación y posteriormente entonces con un contencioso y posteriormente al juicio de jurisdicción coactiva. Pero yo me voy a hablar de los municipios para que sepan cuando me decían ¿dónde está en la ley? Está en la ley 8 del 2010. Ahí te pueden ejecutar y que usted con su bancada, cuando estaban de luna de miel con la otra facción del gobierno, aprobaron y que el PRD en ese momento votó en contra. Pero aquí no estamos para echarnos culpa, aquí estamos para resolver, para echar para adelante y para que los municipios que realmente no se benefician con las grandes obras porque no les pasa el metro de Panamá, no les pasa el ferrocarril, no les pasa todas las obras y mega obras que se dieron aquí, realmente no están disfrutando de ninguno de estos beneficios que ustedes están recogiendo con un impuesto del bien inmueble a nivel nacional. Es injusto que en pequeños municipios que realmente carecen de estructura administrativa no puedan ejecutar los fondos porque van a necesitar mínimo un departamento de compras que no tienen, un departamento de asesoría legal que no tienen, una dirección de planificación que no tienen, un departamento de arquitectura que no tienen, recursos humanos y una oficina de contraloría que no les va a refrendar los proyectos porque no están pasando por una oficina, pero que sí tienen en este momento el municipio de Panamá. Y lógico que como los proyectos de ustedes tienen el personal administrativo que en teoría está capacitado, este refrendo se lo va a dar la contraloría y se lo va a dar el Ejecutivo a través de una secretaría porque va a ser el de confianza. Aquí yo estuve escuchando a una diputada que decía, hay todos los alcaldes del PRD y todos los representantes del PRD de los municipios subsidiados son los que se van a ver beneficiados. Eso no es cierto, porque aquí estamos hablando de más de mil millones de dólares que usted va a recoger solamente con el impuesto del bien inmueble en cuatro años y que el 10% va para que usted ponga en su planilla a las personas de su confianza. que es bonito con las casas y viviendas de nosotros. Pero bueno, de alguna manera tenemos que buscar un financiamiento y yo sé que posteriormente por una promesa incumplida del actual gobierno donde no iban a aumentar más los impuestos pero que usted incentiva que se aumenten las recaudaciones y que se pase de 150 a 400 todavía nos queda la ley 8 del 2010 para seguir haciendo revalorizaciones que no la han querido eliminar y no la han querido discutir y que ya Dulcidio está señalando que el 43, el proyecto 43 no se va a discutir porque lo va a vetar porque le está diciendo a la asamblea cómo tiene que en este momento discutir y que no cuando nosotros somos un órgano independiente. Qué lástima. Qué lástima que cuando estuvo sentado en esa curul decía una cosa y decía que estaba ahorita mismo peleando por los derechos del pueblo panameño pero ahora que es gobierno cambió su discurso y tiene una doble moral porque ahora quiere dejar de lado a los representantes y a los municipios subsidiados para que no puedan ejecutar los proyectos que no lo han podido hacer con Pronabel porque no han tenido la capacidad administrativa para ejecutar los mismos. Yo tengo Ah, y antes de pasar a preguntarle aquí a los representantes yo me hago la pregunta de que aquí ayer una diputada dijo que tiene siete proyectos gestionándolos con ustedes. Yo pensaba que la Junta Comunale con lo del PAN ya había desaparecido pero quiere decir que aquí hay acceso directo aquí no se necesita secretaría de presidencia perdón secretaría de descentralización y subsecretario para que haya siete proyectos de una diputada que usted sí pueda ejecutar y aquí el resto de los diputados no tenemos derecho a nada. Pero como yo quiero que se haga justicia y yo quiero saber como aquí los municipios que no les quieren dar absolutamente nada porque usted ahora se quiere quedar con todo cuando muchos de ellos sí tasan impuestos y van a pagar con los impuestos de su casa ¿cómo va a ser esta fórmula? Y si realmente ha resultado este cobro de los impuestos de bienes inmuebles a niveles de los distritos que se supuestamente están implementando pero que lastimosamente no le ha llegado a lo mismo. Por eso quisiera preguntarle en este momento al señor Jairo Salazar presidente de la CONADE y representante del municipio provincial de Colón para hacerle una pregunta sumamente importante con lo que yo estoy manifestando en este momento. No sé si podría pasar al estrado por favor. ¿Cuál es su pregunta diputada? Sí, es que le tengo que preguntar. Sí, pregunte. Sí, pero tiene que ponerse en el estrado. No se preocupe este pregunte y él se acercará y yo le daré la palabra para que responda. ¿Cuál es la experiencia que tienen los concejales de Colón en la administración de los fondos del bien inmueble? Le ofrecemos la palabra al representante Salazar. Gracias, señor presidente. Señor presidente, nosotros de Colón quiero decirle a la gente que cuando el presidente Varela el inicio de esta ley el presidente Varela lo ha dicho claro señor diputado que en esta ley no quería clientelismo y este artículo de que como dice el compañero Barriga de que no importan los porcentajes sí importan los porcentajes porque este artículo lleva al clientelismo se lo explico por qué y se lo voy a explicar como el único representante del país que ha utilizado el bien inmueble en la ley soy yo y voy a hablarle como representante del corrimiento del barrio norte y como representante de la CONARE que represento a todos mis compañeros representantes del país y me da risa cuando escucho muchos diputados con mucho respeto que no saben lo que nosotros representantes aparentemente estamos pasando porque poner esta ley dejarla al ida del drío a los alcaldes y hago contar que el único alcalde que está de acuerdo uno o dos es el compañero de Panamá que obvio que se va a llevar toda la plata claro que tiene que estar de acuerdo y estamos haciendo una escalera sin darnos cuenta y yo le decía cuando nosotros utilizamos el bien inmueble en Colón este servidor del corrimiento del barrio norte reelegido del campo de la ciudad junto con mis otros compañeros que no estábamos de acuerdo a la gestión que llevaba ese delincuente en la ciudad de Colón cuando se le dio el bien inmueble nos agarró como decimos los coloneses y nos puso contra la pared y no nos dio ningún dólar del bien inmueble eso es lo que va a pasar si aprobamos este artículo y si aprobamos esta ley como está ahora mismo el alcalde va a agarrar a los representantes que están bien con él y le va a dar bien inmueble y al que no está ejemplo si Sucre mi compañero no está con el compañero Blandón no se le da ni un día al bien inmueble eso es democracia no puede ser eso lo vivimos nosotros en Colón y por eso que yo estoy hablando como presidente de la CONAE con el respeto que se merecen los diputados nosotros no lo vamos a permitir y como decía el compañero Barriga si el le voy a decir a él si el espíritu de la ley si es darle más plata a uno y menos a otro entonces nosotros los representantes no queremos esa ley que se queden con su ley porque esta ley el compañero Varela nos dijo y a mí en lo personal me decía Jairo ustedes van a asesorar porque ustedes han vivido en carne propia el bien inmueble ahora resulta que no vienen con esto a que el alcalde de Panamá y el único mi amigo Blandón con mucho respeto agarrar a los representantes imagínense que los alcaldes del país tengan como ahora en la ley dale la plata y eso es clientelismo porque cuando viene a la elección ¿sabe qué hacía el alcalde de Colón? iba con su candidato él utilizó el bien inmueble como le dice la ley y hizo obras en mi corregimiento pero con el candidato de Ciri iba allá porque como él era candidato de Ciri iba allá y hacía las obras y decía que eran con él y no tenían a nosotros los representantes que no estaban con el alcalde en una esquina y no nos daban ninguno pero si se fija un porcentaje para nosotros los representantes nosotros no tenemos que estar despensa de ningún alcalde y trabajamos en nuestro corregimiento como debe ser y que sea nuestra comunidad que nos juzgue así de sencillo no que sea ningún alcalde ni está a la despensa de que si estoy contigo o no siento contigo si levanto mi mano o si no la levanto compañero Barría con respeto a usted decía que como el municipio de Panamá es el que más genera es el que más se tenía que llevar la plata le tengo una pregunta nosotros los colonenses generamos cuatro mil cuatro mil millones de dólares al fisco y que no dan nunca nos han dado nada y siempre nosotros como buenos colonenses panameños primero lo repartimos por todo el país porque no se puede hacer lo mismo con esta plata porque no se puede hacer lo mismo con esta plata hay que ser serios compañeros y esto no es un relajo como muchos están pensando vamos a probarlo nosotros los representantes sabemos luchar porque nosotros somos la caja menuda de los barrios la gente no va de los alcaldes la gente no ve al diputado muchas veces la gente no ve a nosotros diariamente y sabe donde vivimos y aunque yo tengo diputados que conozco en Colón que siempre están a la orden del día para ayudarnos ellos saben lo que yo hablo somos la caja menuda a un pueblo que lo único que hace es buscar representantes ahora nos quieren poner una ley un artículo donde resulta ser que todo el poder lo tiene el alcalde y nosotros que esta ley tiene muchas cosas no me voy a entender voy a hablar cinco minutos más para que mi compañero hable porque nos quedan quince esta ley tiene muchas cosas y yo le decía al compañero varela yo hablo mucho con él por ser del corregimiento donde se están invirtiendo muchos millones de dólares y pondero al presidente de la república si es el único que se ha atrevido a hacer esto pero como yo se lo decía si vamos a hacer algo del principio hagámoslo bien no vamos a hacer una ley como muchos dicen y que por lo menos nos están dando algo entonces no nos den nada y quédense con eso porque lo que nos van a buscar en nuestras comunidades con esto es más problema y nosotros ganamos sin bien inmuebles agradecido con el presidente de la república por esta iniciativa pero nosotros no queremos permitir no vamos a permitir que nos estén poniendo condiciones a una ley super buena pero un artículo nefasto todo estaba bien hasta que llegamos aquí porque resulta ser que vamos a hacer una escalera y darle tantos millones a una persona que quien sabe en el futuro que es lo que quiere ser que es lo que quiere ser el compañero no va a permitir eso porque si le dan toda esa plata como está estipulado resulta ser que el alcalde de Colón dice yo no voy a trabajar con el alcalde con el representante del barrio norte obra para él yo como alcalde la voy a hacer en el corregimiento de él y viene cuando entra la política él viene con su candidato panameñista o de cualquier partido que sea sea el alcalde que sea y lleva a su candidato de la mano y dice esta obra es mía con él y el representante del corregimiento bien y usted pregunte yo termino diciéndole estas cosas al compañero Barría que hablaba de solidaridad la solidaridad debe ser en todos los puntos y así como nosotros los colonenses nos hemos rajado toda una historia zona libre puertos ferrocarril y todo el ingreso ¿a quién ha ido? cuando tuve un parque en Chiriquí un parque en Chilibre un parque en muchos zona libre patrocina ese es el solidario porque la zona libre de Colón era para nosotros los colonenses pero eso es otro tema así que yo me despido de usted compañera sigamos en la lucha señores diputados no juguemos a la política con un artículo no juguemos a la política con un artículo que hoy podemos hacer un bien y una cosa tan buena que el presidente no tenía va a resultar en las calles muy mal muchas gracias continúa diputada Zulay Rodríguez tengo otra pregunta señor Jairo Salazar esta fórmula de solidaridad intermunicipal usted ha señalado que se estaría utilizando de manera política por parte de la alcaldía de Panamá que recogería todos los fondos y lógico que ustedes han contribuido con el ferrocarril la zona libre acá en Chiriquí con las bananeras y todo se lo está llevando entonces del distrito de Panamá y no le están dando nada al interior porque usted señala que es político y cuál sería la fórmula adecuada que ustedes le dieran 60 para ustedes 70 para ustedes y 30 para el alcalde ¿qué piensa usted? no sé porque hay que escuchar a los representantes para responder el honorable representante Jairo Salazar Ramírez es sencillo mire señora diputada si nosotros somos en Colón 14 representantes y digamos que la gente no entienda un millón no van a dar 600 mil si tenemos el 60% para nosotros que es lo que aspiramos 60 para nosotros son 600 mil dividido entre 14 saquen la cuenta pero hay 400 mil solo para el alcalde hay 400 mil solo para él y 600 mil para 14 y ahí yo puedo decir ¿quién licita? el alcalde no solicitamos ¿quién no aprueba al alcalde? yo hago mi obra y que él se monte mi obra y lo inauguramos los dos esa es solidaridad no hacer una cosa como ahora de que el alcalde lo haga es diferente porque si él lo hace lleva a la mano su candidato y dice esto lo hice yo y quiero que me ayuden a este y el representante bien bien y usted esa es la fórmula correcta y me atrevería a decir como unos representantes me decían compañera es que debía ser 100% para nosotros si eso es lo alcalde pero no nosotros si somos solidarios con los alcaldes y sabemos que los alcaldes saben trabajar y que ellos merecen algo el alcalde a la tabla que se fue ayer decía yo no quiero nada yo trabajo con los representantes que se lo den pero no hay alcaldes que saben trabajar y no yo que él no y que se lleven su plata y que cada alcalde en cada corregimiento trabaje con lo que tiene pero que los representantes que somos la autoridad del corregimiento hagamos nuestra obra y que el pueblo y el corregimiento nos busquen continúa la diputada Zulay Rodríguez muchas gracias ahora quiero preguntarle al honorable Javier Sucre la siguiente pregunta por favor ¿cuáles son los comentarios más relevantes sobre la participación de los representantes a nivel nacional en la gira realizada en el tema de la descentralización y también cómo fue la experiencia con PRODESO y cómo quedó PRONADELA al final tiene la palabra el honorable representante Javier Sucre gracias honorable y la oportunidad que nos dan la respuesta es que con todo lo que se está dando estos últimos días después de haber hecho una gira nacional y haber hecho consulta con todos los representantes y alcaldes por la oportunidad y la el espacio que nos dieron por parte por ser el quinto subsecretario del SENDEL PRD pero representante y haber hecho la consulta con los colegas la respuesta es que los representantes hoy día se encuentran muy tristes muy tristes porque el comentario a nivel nacional si ustedes ponen atención a su propio canal ahí que sale todos los representantes a nivel nacional en la consulta que hicieron por parte de ustedes del órgano legislativo les decía que lo que querían era que se establecieran las reglas necesarias para no tener que estar mendigándole a los alcaldes y que por supuesto se estableciera una metodología que garantizara primero que hubiera acuerdo entre los alcaldes y los representantes y evitar de que tuvieran que estar luchando en los municipios y en los consejos para poder lograr proyectos para su corregimiento pero de igual manera de que hubiera algo que les garantizara que en su corregimiento de todas maneras les llegara algo a sus comunidades y eso es por la cual después de haber llegado en un consenso y nosotros que estuvimos aquí permanentemente en el en el primer debate en la discusión del primer debate lo claro que quedó fue que primero tenía que haber un consenso en el alcaldía y los representantes en el consejo municipal pero si no por eso fue que al final se estableció el punto siete con la oportunidad que si no hay un acuerdo en el consejo municipal entre los alcaldes y los representantes entonces se establecerá la participación de los alcaldes con el sesenta por ciento y para los representantes con el cuarenta por ciento pero los representantes a nivel nacional lo que si marcan es que están muy tristes porque cuando escuchan a un alcalde diciendo que lo que le quieren dar es el veinte por ciento entonces usted haga la imaginación del municipio uno por ejemplo de los santos que tiene un distrito donde aparecen veinticuatro representantes y cuando usted hace la matemática con un veinte por ciento que le quieran dar usted sabe en cuánto le van a dar en espacio para que un representante pueda hacer proyecto una migaja entonces yo creo que estamos cometiendo un error aquí honorable y gracias por la oportunidad estamos cometiendo el error de estar pensando y analizando solamente el distrito de Panamá cuando lo que vamos a hacer aquí si no se le da la oportunidad completa de garantizar que los representantes todos podamos presentar aunque sea un proyecto después en acuerdo claro primero con el alcalde y con los representantes en el municipio en el consejo entonces lo que estamos haciendo es matando a los pobres representantes por dejar que solamente nos estemos concentrando en el distrito capital y yo soy Panamá y yo soy el corregimiento de mayor población a nivel nacional pero les digo algo y les termino de contestar honorables diputados quiero que sepan que este que está aquí ganó como representante en el periodo pasado con 29 mil votos casi sin tener desarrollo ni proyecto ejecutado en mi corregimiento porque a mí me pasaban factura porque yo no me quise cambiar de partido pero que pasa que al final yo les digo no sigan discutiendo Panamá si a mí no me quieren dar proyectos que no me den que lo haga el que lo quiera hacer pero no castiguen a los representantes del interior con miserableza que les quieran dar por la culpa de Panamá por la culpa de Juan Día manejen los recursos déselo a quien lo quiera pero por mi culpa no lo hagan muchas gracias honorable tiene la palabra la diputada Zulay Rodríguez si es que la experiencia no me contestó la experiencia con Prodeque y Proneso y como quedó Pronadel y lo que estoy infiriendo de sus palabras quiere decir que esta descentralización solamente está ayudando o beneficiando a una sola persona al alcalde Blandón entonces en vez de descentralización voy a llamarlo la ley Blandón pero bueno me gustaría que usted me hiciera las explicaciones correspondientes sobre la pregunta que le estoy haciendo tiene la palabra el honorable representante Sucre con Prodeque se establecieron 80 mil dólares para cada corregimiento a nivel nacional vayan a Juan Día y pregunten que proyecto se ha hecho cuando se creó el programa en el gobierno de Martín Torriz se ejecutaron los dos primeros proyectos de ahí en adelante más nunca se ha ejecutado nada en el corregimiento de Juan Día ni Prodex ni los otros programas recuerdo el tema de Prodezo Prodezo se creó y se estableció que eran 100 mil dólares para cada corregimiento y al final le dieron a uno una cantidad y a otro no dieron menos y a otro como a mi persona al final no me daban nada y al final con el tema de ProNadel se hizo la estrategia de crear ProNadel para unir todos los programas y lo que hicieron fue quitarnos la partida de Prodezo y solamente nos establecieron los 110 mil dólares pero lo que sí tiene que quedar claro es que eso ya lo tenemos eso no nos lo están dando con el tema de la descentralización porque eso ya está en los consejos municipales así que al final eso no es nada adicional que nos lo están dando sino que a lo contrario nos lo están utilizando es para poner la excusa de que a los representantes sí le están dando y yo creo que es triste cuando al inicio nosotros creíamos no de partido y cuando nosotros estamos aquí escuchamos que los representantes de unos partidos son en mayor cantidad y de otros partidos son en segunda cantidad pero los de gobierno son en menor cantidad y que por esa razón tenemos que ahorcar a los representantes entonces lamentablemente me han hecho perder todos los meses que he estado haciendo gira nacional para buscar la manera de que la descentralización sea honorable Sucre honorable Sucre muchas gracias se le ha terminado su tiempo diputada Zulay Rodríguez se le ha terminado su tiempo le doy 30 segundos para que finalice su intervención gracias señor presidente ya lo que estoy viendo como conclusión que se cambiaron las reglas del juego incluso están poniendo en peligro con este impuesto del bien inmueble y que el diputado Iván Picota conoce bien porque él manejó esto a nivel de la subcomisión pero bueno que las reglas del juego no se cambien y que los municipios rurales y los representantes también tengan derecho con este fondo de solidaridad intermunicipal muchas gracias diputada Zulay Rodríguez para una cuestión de orden el diputado Kivian Panay presidente para devolver del Gracias.